Con un minuto de silencio, el Colegio Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana rindió homenaje a su profesor investigador, René Avilés Favila. El acto se llevó a cabo en su sesión 402 de este órgano colegiado, el 13 de octubre del 2016. ¿Algún otro asunto general? Si no hubiera yo quisiera pedirle a este colegio, quisiéramos un minuto de silencio en la memoria del profesor distinguido, René Avilés Favila. No sé. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente sesión del Colegio Académico. Universidad Autónoma Metropolitana. Casa abierta al tiempo.